¡Donde la loma así se goza! Gracias a Dios, gracias a Dios A mi Diosito que es el Todopoderoso yo le quiero agradecer Para nosotros es un motivo de orgullo que usted sea nuestro padre y de usted quiero aprender En mis parrandos yo te pido a ser mi padre por donde quiera que estemos que nos venga a acompañar En estas fiestas que para toda la gente es motivo de alegría para salir a bailar Gracias a Dios por darme sabiduría por la familia que tengo y por muchas cosas más Gracias a Dios por este grupo tan bueno porque cada día que pasa aprendemos más y más Gracias a Dios por darme sabiduría por la familia que tengo y por muchas cosas más Gracias a Dios por este grupo tan bueno porque cada día que pasa aprendemos más y más ¡Aquí en Colombia yo me la pido! ¡Aquí en Colombia yo me la pido! Gracias a Dios por la familia que tengo y por muchas cosas más Gracias a Dios por este grupo tan bueno porque cada día que pasa aprendemos más y más Gracias a Dios por darme sabiduría por la familia que tengo y por muchas cosas más Gracias a Dios por este grupo tan bueno porque cada día que pasa aprendemos más y más ¡Nos vemos Pablo Gómez!